No necesito más de nada, ahora que me ilumina tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no te apará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos. Pues sabemos lo que es necesidad. Créeme. 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 Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño una y otra vez. Créeme. 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 No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te enruego. Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Lo has abierto en mí, en la fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha. Es tu guión, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas. Pídeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Pídeme sin más vergüenza. 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 Sí. ¡Gracias! 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 No lo soy yo, que destino es tuyo, pero si quieres, si quieres, estoy aquí. No te ves, yo sí, no te crees, pero yo sí. No te ves, yo sí, no te crees, pero yo sí. Recuperar cada latín de mí, y no tiene sentido. Ahora que no estás, ahora dónde estás. Es que yo no puedo acostumbrarme aún, diciembre ya llegó. No estás aquí, yo te esperaría hasta el fin. Y en cambio no, hoy no, no hay tiempo de explicarte y preguntar. Sí, ya veo lo suficiente, estoy aquí. Y quiero hablarte ahora, ahora. No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya. Créeme esta vez, créeme y verás, no acabará más. Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora, ya lo sé. Créeme esta vez, créeme y verás, no acabará más. Créeme esta vez, créeme. Créeme, créeme y verás, créeme y verás. No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme porque Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Víveme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Yo soy Laura Alcini Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Viva tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad No puedo ahora estar cansada de esperarte ¡A ver, juntos! Un día antes crew Soy Laura Alcini Mi vida no No aguanto de mí Obriqueza No quédate Lo vivo ya Lo sueño ya Tengo que de la ayuda de mi vida no te creo que me vas y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido es mejor la noche en cada estrella que yo sé por ti más todo esto no me basta ahora crees que esto ay no mi vida no lo puedo o te vas tú quédate no vivo ya no sueño ya tengo miedo ayúdame mi vida no te creo no de mi longitud todavía me juras que es la última y te coincide me fío hay no puedo dividirme ya en que tú y mi mares No puedo olvidar estar de llena, de esperarte No puedo dividirme ya entre tú, que me amaré ¡Aplausos! 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 Te ritorno da te, nonostante il mio orgoglio Yo ritorno porque otra scelta no hay Recordando los días a una otra actitud en él Recordando los bosques donde vi ver Recitando los gestos y las palabras que Converso y ritorno a ti, al silencio que hay en mí Tú dimmi si es, ¿sabes? Encora por ti Un'altra ocasión Un'altra emoción Si aún eres tú Con otra canción Fresca y nueva Tú dimmi si es ormai Qualcosa de nosotros Sento la tensión Aguantar los ojos Aguantar los ojos Aguantar los ojos Yo ritorno a ti Yo ritorno a ti porque yo necesito Bisogno de ti ¡Suscríbete al canal! 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 en mi parte el mare no puedo 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 que me hablo te las chuvas es eso que me estoy control tu no puedo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. Mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano. Ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi, credimi e perché farei del male solo ancora a me. Qui, grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più. C'è bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora. Non lasciare libero, disperso, questo mio spazio adesso è aperto. Ti prego, vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo conto. Lascia l'apparenza e prendi senso. Ascolto a quello che ho qui dentro. Così diventi un grande quadro che è dentro me. Che ricopro una parete bianca, un po' anche stanca. Credimi se puoi, tu credimi perché farei del male solo ancora a me. Qui, tra le cose che ho, ho qualcosa di più, che non ho avuto mai. Hai bisogno di vivermi di più. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora. Non lasciare libero, disperso, questo mio spazio adesso è aperto. Ti prego, vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo conto. Lascia l'apparenza e prendi senso. E ascolta a quello che ho qui dentro. Hai aperto in me. La fantasia. Le attese e i giorni di un'illimitata gioia. Hai preso in me. Sei la regia. Mi inquadri e poi mi sposti in base alla tua idea. Vivimi senza paura, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi senso. E ascolta a quello che ho qui dentro.